¡Ay, señor! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, si es que no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Estoy en el estacionamiento, en el parking aparcado, parqueado, en Univision Puerto Rico, donde todos los miércoles yo participo en el programa. Ahora es de 1 a 3 de la tarde por Univision. Y bajé mi cámara porque en el programa hoy se encuentra Jorge Pavón Molusco y se encuentra Julián Gil. Y hay ciertas preguntas que yo le quiero hacer a Julián Gil y a Molusco. Así que si tú quieres saber qué le voy a preguntar a Molusco y a Julián Gil y a tú el que me encuentre hoy por ahí. Mira, no te vayas. Permiso, ¿están bien? Estoy buscando a Molusco, ¿ya llegó? Sí, el primero que llegó, papá, puntual. Lo vi, lo vi. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la cocina? No está acá en la barra, ¿dónde está la cocina? ¿Qué, qué, verdad? Es raro verlo en el celular, es raro, o sea, es raro. ¿Qué hace Molusco además de radio? Joder, y estar en el celular. Dándonos clases. Pero no digas que yo dije eso. No digas que yo dije eso. Dándonos clases. Adiós, coño, molusco. Ana, ¿cómo tú estás? Tranquilo, lo que pasa es que estaba anunciando que vamos a estar aquí ahora, ¿eh? Y tú sabes los stories y la vida del teléfono. No, no está así como todo el tiempo con el bocado. ¿Qué vamos a hacer? O sea, está el número uno, está cabrón. Ahora, yo quiero... No, no, no. Ser número uno es un sacrificio, cabrón, porque todo el mundo te tira a la yugular. Y eso es un problema. Porque tú sabes, mientras tú estás concentrando tu trabajo, todo el mundo te está tirando. Y una responsabilidad para mantenerse, pero no es como rebajar. No, a mí me dicen que lo mejor es ser segundo siempre. Segundo y tres. Porque entonces no tienes... Bueno, de hecho, tres es mejor. Porque si dices segundo, dices, coño, mano, por poco soy el primero. Entiendes, te encojona. Pero cuando estás tercero, dices, estoy todo tri. Ahora, yo quiero caminar para allá contigo, donde está Carlos Vega. Porque esto es algo que tenemos que resolver. Esto es algo que tenemos que resolver. ¿Qué cosa? Yo estoy molesto contigo, este molusco. Porque Carlos Vega, que está aquí... Carlos, saluda a la cámara. Hola, qué simpático este cabrón. Qué simpático este cabrón. Tiene la gracia de Miguel Cotto. O sea, mira... No se ríe con nadie. ¿Has visto los live? En los live no se ríe con nadie. Cabrón, yo lloro más que con la Virgen de Guadalupe, que ya te va a pasar. Papi, Carlos Vega, siempre estamos hablando de ti. De hecho, él habla muy bien de ti, de cuánto tú trabajas. Y yo le he dicho lo mismo, como un tipo que trabaja con cojones. Pero hay algo que me preocupa, caballo. ¿Qué pasó? El tipo más maceta de la farándula soy yo. Entonces me encojona escuchar, en una conversación que tuve con Carlos Vega, no te escondas, cabrón. Dice, bueno, molusco, no gastes nada. O sea, lo único que se compra es la guagua y de vez en cuando sale a pasear y la comida no le sale nada porque es por intercambio. Entonces yo estoy encojonado, ¿entiendes? Porque te estás colocando como un tipo más maceta que yo porque tú tienes más chavos, cabrón. Entonces, si yo tuviera más chavos, yo sería el más maceta. Pero cuando tú estás en mi nivel, cabrón, en mi nivel, que joseo todo. O sea, busco intercambio en todo, no gasto en nada. Bueno, si cagar costara dinero, yo vomitaba la mierda de lo maceta que yo soy. O sea, y entonces tú llegas y me estás robando el show. ¿Qué es lo que está pasando, cabrón? Bueno, la realidad de caso es que no todavía vamos a cobrar lo mismo y uno tiene que pagar el dinero. Lo mismo que digo yo, puñete, es la excusa del maceta. Además, las generaciones antes de la mía, realmente gastaron mucho dinero, mucho dinero. Entonces los veo ahora como están medio pillados. Me voy a poner el micrófono. Es bien pillado, bien pillado, bien pillado, bien pillado. Es bien complicado, entonces yo no quiero estar pillado nunca. Y sabes, ¿para qué ahora mismo voy a comprar tres casas, tres carros, bien cabrones? ¿Para qué? ¿Para qué? No me sirve de nada porque primero nadie los ve. Y segundo, pues es un gasto de dinero innecesario. O sea, yo pues los guardo para mis hijos, para mí. Ok, ok, ok. Para mi vejez. La pregunta, para saber quién es mamaceta. Cuando tú ves la misa televisada y pasas la ofrenda, ¿lo cambias de canal? Nacho, lo cambias, pero con un miedo, cabrón. Y todo ese dinero que ustedes están ahorrando. ¡Qué jodiendo! Yo creo, yo te voy a escribir algo a ti, ¿verdad? Sí, Carlos Vega está escribiendo mi show, ¿ok? 15%. De las clientes que tú quieres ahorrar, tiran un 25 cuadramos para tener un futuro estable en todo. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen? Bueno, yo lo que creo es que nosotros vamos a estar para ti en caso de que tú necesites, pero mientras no necesites, no hay por qué forzarnos. Es que yo no sé, las negociaciones se hacen con cámara apagada. Yo no... Estas caras me chocas con cámara prendida. O sea, sí. Jorge Pagón Molusco, ¿vas a estar con Julián Gil, verdad? Vamos a tener con Julián Gil. 4 y 5 de mayo. ¿Quién va a estar en 4? No, el 4 va a estar Julián. Porque la clavada que le está dando su ex con la pensión, pues es una clavada que el que está en 4 es él. Ah, pero él quería chichar. No, no, no. ¿Él quería chichar? No, no, no. Yo creo que no se opera, yo me operé. Ah, está muy bien. Yo soy una 45 con la serie múltipla. Muy bien. Pero la gente me dice, tú no tienes hijos. Yo me operé, me pongo condón, le doy pastilla a la mujer y me vengo fuera. Ah, ok. Mano, no sé, cada vez que veo mi cuenta de banco me siento mejor por no tener hijos. Yo valen caros con cojones. A veces veo todo lo caro que me sale en mi silla, a veces estoy loco a metérselo de enojo a mi mujer para adentro. Qué caro eres, qué caro eres. Pero nada, una bendición. Pero 4 y 5 en Cagua. 4 y 5 vamos a estar en Bellacete de Cagua, vamos a estar a finales de mayo, vamos a estar en el Teatro Yagüe Mayagüe, vamos a estar en junio, vamos a estar en Bellacete de Juanadía y vamos a estar en, en mes de junio, vamos a estar en Bellacete de Santurce con el cierre. Así que ya tú sabes, es tuyo o mío, Julián Gilete que te habla en Molusco, pero 4 y 5 de mayo vamos a estar en el Teatro Bellacete de Cagua, los boletos es en mi página molusco.com, molusco.com. ¿La vista, Julián? Les voy a decir una cosa. Hay al machazo. Y esto, mira, bajito que estamos al aire. El papá de los pollitos, va. Llegó Julián Gilete. Dile que es tu papá de ahí. Le voy a decir una cosa, que ustedes no saben. Julián es actor, dice él que es actor y lleva años con cojones. Y sé interioridades de los ensayos, donde le dijeron, cabrón, ponte para tu número, que el gordo es rápido. El gordo, bueno, lo voy a clavar. ¿Pero queremos hacer algo bien hecho? Algo como lo que yo quería, con lo que yo quería regresar a Puerto Rico. Una buena obra, una buena pieza, algo original, algo que pudiéramos recorrer toda la isla. Y bueno, con el módulo que he visto obviamente como la gente lo quiere. Julián habla y en esa premisa está implícito tu evolución. Antes tú eras el que, tú me puedes dar una entrevista, tú me puedes ayudar. Ahora tú eres el trampolín. Recién hiciste un choliseo y le diste la oportunidad también a muchos cantantes de exponerse. Fue algo bien sabroso, fue algo bien rico que yo estoy agradecido a la gente y queríamos hacer este proyecto. Esto es una obra de teatro que es comedia, pero es una seriedad. Hacer teatro, hacer reír es serio. Esto es una comedia que el papel que yo tengo es algo de un abogado. Pues tiene sus cositas de para. Lo que no quiero que se me escape y que lo digo hoy y se lo digo de frente y es que ambos han alcanzado un poder bien grande porque cuando uno llega a la gente uno se vuelve bien poderoso y eso puede ser un peligro. Y me parece que ambos han sido bien juiciosos en cómo lo han utilizado y que siempre están llevando cosas para la gente y le has dado trabajo, le has dado trabajo a muchos actores, le has dado, has creído en el teatro que yo creo que es algo que hace falta. En tu caso también has cogido causas. Has cogido a Puerto Rico que es tuyo. Pues mira que venga para acá. ¡Qué pasa, Carlos Vega! Carlos Vega, caliente. Séntate aquí, papá. Vamos a ir para exprimir lo que has dado. Papá está muy bien. Él nunca quiere salir. Carlos Vega, ¿cómo es la experiencia de trabajar con estos dos talentosos? Mira, realmente con Jorge he trabajado muchas veces, obviamente, la gente lo sabe. Se deja llevar, te hace caso. Jorge es un tipo bien serio, bien respetuoso. Yo no me llevo con Molusco. ¡Qué interesante! Molusco y yo no coincidimos en nada. Con el que yo coincido mucho es con Jorge, con el que es mi amigo, que yo tengo muy pocos amigos, es Jorge. Jorge es un tipo serio, dedicado, trabajo, familiar. Con ese tipo yo no tengo ningún tipo de rollo. Así que trabajo con él maravilloso. Mira qué interesante. ¡Brutal! Cuando Jorge trabaja, cuando Jorge trabaja, no existe Molusco. Con Julián nunca habíamos tenido la oportunidad, aunque sí habíamos hablado muchas veces de hacerlo. Ambos, tengo que decirle que me sorprende la seriedad, el profesionalismo con que se acercan al teatro. Nos salimos del estudio porque yo quiero entrevistar a este caballero que está aquí. Esto es un argentino, hijo de puta, pero de los buenos. Pero somos, somos, somos muy putos. Yo soy mi hijo. Y si alguien sabe cosas de Julián que nunca han salido a la prensa, es este que está aquí. ¡Qué lindo! Necesitamos decirle algo a la gente que nos ve por mi canal de YouTube que nadie sepa de Julián. ¡Pajoderle un poquito! ¡Pajoderle un poquito! Que es un extraordinario ser humano. Tiene un... Es un fajón. Es lo máximo, Julián. Es Julián... Y a veces mucha gente le dice lo contrario. Pero eres un fajón. No, no puedo hablar. ¿Qué voy a decirte? Ok, ok. Pues te la voy a poner fácil. Eh... Si Julián te debe dinero, paga. Es un... Pelean por besarla. Solo uno. ¡No, no, no lo hagan! ¡Mira! ¡No me vas a poder besarme! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Estoy esperando que terminen de entrevistar aquí en el programa a Julián Gil. Porque hay una pregunta que yo le tengo que hacer. Resulta que en un momento dado, ¿verdad? Cuando teníamos el negocio juntos, yo empecé a salir con una persona, ¿verdad? Con una muchacha. Y... Y por alguna razón me llegó el comentario de que esa muchacha había salido con Julián Gil. Yo recuerdo como si fuera ahora y íbamos caminando por condado y yo le dije, coño, Julián, dime la verdad, mano. ¿Tú saliste con fulana? Porque yo decía, coño, si tú saliste con ella, a mí como que no me gusta eso. Y Julián se echó a reír y me dijo que no. Pero siempre fue bien sarcástico. Y yo nunca supe, nunca supe si de verdad salió con ella o no. Y esa pendejada nunca... Siempre me ha jodido. Así que vamos a ver cuando acabe ahora Julián Gil de ser entrevistado para que me conteste la pregunta, coño, a ver si salió o no salió con ella nunca. Porque es que si salió con ella, yo me sentiría mal. Porque a mí no me gusta salir con alguien que haya salido con un pana. Ay, mi gran amigo Julián Gil Beltrán. Me estás insultando. ¿Cómo que amigo? Tú eres mi hermano. Bueno, mi hermano, mi hermano. Mi hermano. No corre la misma sangre por las venas, pero él es mi hermano. Julián y Gil y yo, pues, tenemos muchos años que nos conocemos. Tuvimos un gimnasio juntos. Ahora, mujeres en común. No la vi una vez, pero, ¿te acuerdas? No la vi una vez. Que muchos jodimos con eso, ¿te acuerdas? Que yo te decía, tú saliste con fulano. Carambola, carambola. Julián, la pregunta que te voy a... ¿Dónde te acuerdas, cabrón? Mira, ven acá, yo quiero hacerte una pregunta y que tú seas lo más honesto posible. Te voy a hacer dos, dos. Número uno, si a ti algún día te arrestaran, ¿verdad? Y la gente se entera, ¿qué pensaría tu familia que fue la razón por la cual te arrestaron? ¿Se dura? Sí, pero mi familia pensaría, mis hermanas, creo que mi hija no llegaría a ese pensamiento por tener de repente sexo en público. O sea, en un carro, y te agarran en un carro. Se sacudió, se sacudió, se sacudió. Pero vas a rebalar en la fábrica. La segunda. Imagínate, estás jugando al guasón en la casa de Batman. Sí. Mira, segunda pregunta. ¿Tú siempre has salido con nenas lindas, jóvenes? Y fea también. Bueno, sí, pero la fea no ha sido pública, la fea no ha sido pública. Sí, ha sido pública. ¿Tú crees? Bueno, sí, siempre ha sido bonita y mucho más jóvenes. Entre una linda y una fea, yo me voy con la fea y tú lo sabes. Ah, no, cocinan bien, son agradecidas, te presentan sus familias. Cariñosas. Es verdad, es verdad. ¿Por dónde iba la pregunta? Ok, jovencita, siempre ha sido... Mano, ¿cómo tú haces para mantenerlas contentas en el sexo? O sea, di aquí públicamente que tú eres como el negro guasó, pero la versión blanca. ¿Eso es la razón? Pero es una cuestión más horizontal, no es tan vertical. Es más, es más, es como él, pero más horizontal. Ok, pero por lo menos, por lo menos. El tema es horizontal. Por lo menos. ¿Y cuál es tu secreto, caballo, para mantenerla feliz? No, pues amarla, el amor. Bueno, se me ha pendejado con los años. Sí, se me ha pendejado. Eso es, ¿y se hicieron en el amor? Claro, ¿sabes qué? Ah, y yo soy experto en lenguas. Ok. He aprendido a hablar diferentes lenguas, inglés, español, francés, y tal. Siempre, siempre fuiste, por lo menos, lo que se comenta en la calle fue que fuiste bueno siempre con eso. Y te lo contaban, ¿no? Y después, cuando tú ibas a pisar en el mismo terreno, te decían, papi, tienes... A ti me jodía, porque por aquí pasó Julián. Había un estrés que se ha por aquí. Oye, te tenía que mirar, cuando el letro decía por aquí pasó Julián. Ahora, recuerdo cuando estábamos caminando, que veníamos de Sarairo y yo te hice la pregunta, te la voy a hacer de nuevo hoy. Contéstamela, porque nunca me la has querido contestar. No voy a decir el nombre de ella. No, 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 no. Coño, tú saliste con ella, mano, porque es que yo... Julián. Monstruo, vas a estar presentándote, ¿dónde? 4 y 5, desde el 4 de mayo, de Caguas, de Caguas, a Ponce, Juanadía, venimos a San Juan, pero es fácil, entre a molusco.com, viste que ese cabrón quiere cobrar de la actuación, de la taquilla, vende los boletos, le falta dirigir la obra. Porque tú no estás viviendo aquí. Ah, no, porque antes eras tú. Papi, mucho éxito, Julián Gil, el caballo, te quiero. si no es de Molusco y no es mío, es de este cabrón. Bueno, ya llegando aquí a mi guaguita en el parking de Univision, el video terminó. ¿Te gustó? Compártelo, dile a la gente, coño, el canal de Javier está chévere, y si no te gustó, nada, dile a la gente que el video está bueno con cojones para que lo tengan que ver y se jodan como te jodiste tú. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.